Ahora vamos a recibir a nuestros amigos de Altamirano, que fueron unos dignos rivales, los peores son la gobería, pero yo quiero profundizar en algo. Ustedes nos han dado un ejemplo, lo que no pudimos hacer con los adultos, lo pudimos hacer con ustedes. Tener una cancha llena para venir a ver jugar buen fútbol, con entrega, con coraje, con lealtad. Por eso a la gente Altamirano muchísimas gracias, a la familia de los Altamirano, así que estudiante un fuerte aplauso para los jóvenes de Altamirano. Y le pedimos al señor Don Luis, aquí está el joven, que reciba la copa del segundo lugar y las medallas para sus compañeros.